...del país. Perdón, me equivoqué, fue Valverde que pasó mal, no fue Jiménez. A Opol que va a tomar el marcador de punta, Nández. Se adelanta Nández para hacer efectivo el A Opol por la derecha. Pelota que vino en dirección de Álvarez Martínez que la perdió. Corre para tomar Jiménez bien. Entrega la pelota a Jiménez. Le dio a Diarrascaeta, quiere escapar por el medio. Le van a quitar la pelota, la vuelve a tomar Álvarez Martínez. La cruzó para Brian Rodríguez. Entra como bólido. La pide por el medio Álvarez Martínez. Va elevando Brian. Entró tiro bajo, entre Martínez. ¡Gol! 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 Uruguayo. ¡Gol! Uruguayo de Arrascaeta. ¡Gol! Uruguayo de Arrascaeta. Se fue la pelota por la punta izquierda. Fue el remate entre Brian Rodríguez por la punta como trompada. Tiró por adentro y entró de Arrascaeta. Que el otro día había convertido y vuelve a presenciar. Una jugada igual para entrar notablemente el número 10. Y concretar lo que yo le venía anunciando. La apertura del score a los 14 minutos, señores. Está ganando Uruguay aquí en el campeón del siglo con gol de Arrascaeta. Uruguay 1, Bolivia 0. De Arrascaeta a los 14 minutos. La movilidad del canario Álvarez Martínez salió del área ofreciéndose para jugar. Y descargó en forma notable para otro partidazo de Brian Rodríguez. Que recortó a velocidad. Lo esperó a de Arrascaeta. Inteligente el 10. Fue a buscar el área chica. Y se la sirvieron en bandeja. Solo tuvo que acariciarla. Uruguay rompe la galleta. Y arranca ventaja. Ese es el 10 de la selección uruguaya. La velocidad de Brian Rodríguez. Determinante. Gana la Celeste 1 a 0. Que es man, es que es man. Bueno, la mejor figura del hombre Jumba. Hasta el momento Brian lo deja. Es pegado. Una velocidad. Aparte toca, descarga. Impresionante partido del número 16. Acompañado muy bien por de Arrascaeta y por Álvarez Martínez también. Tiro libre. ¿Quién le va a pegar a la pelota? De Arrascaeta. De Arrascaeta. Alberto. Sí. Y no fue penal. De asco, como se dice en el barrio, ¿no? Ahí está. Tiro libre. De Arrascaeta. ¿Quién le va a pegar? Alberto. Sí. Valverde. Va a tomar la pelota Valverde. Le va a pegar Valverde. Atención. Pierna derecha. Ubica la pelota Valverde. Estamos en el minuto 30. Gana Uruguay 1 a 0. Busca el segundo gol. Y puede venir, ¿eh? Va a colocar la pelota. Y puede venir. Se alanta Valverde. Tiro bajo. ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! Les dije, impone venir. ¡Ipone venir! Y vino nomás. Remate filoso. Pelota baja. Arrasante. Violenta. Desde la punta izquierda. Hacia el posto izquierdo. Cruzó todo por bajo. Arrasante. ¡Golazo de tiro libre! Del chico Federico Valverde. Los 31 minutos. Uruguay 2. Bolivia 0. La diferencia en el partido. La concreta. Gana Uruguay por 2. Al tiro libre. De Federico Valverde. Fue como una atacada de Villar. ¿Vio? Cuando el jugador de Villar le pega con el taco. Con un destino fijo. La pelota fue a ras del piso. Hizo carambola con el palo del arquero. Que estaba mirándola pasar. Y Valverde. El que necesitaba levantar. El que todos esperábamos. Anota su gol. No se podía haber olvidado de pegarle a la pelota. El número 15. Uruguayo. La puso abajo donde nadie la podía tocar. Ni Lampe. Que la miró. Uruguay arriba. 2 a 0. Que es man es que es man. Informo. Va devolviendo la pelota a la selección uruguaya. Remate camino al sector central para Jiménez. Jiménez le dio para Godín. Godín quiere colocar una pelota. Se la pide a Lambarri. Se la pide también por adentro vecino. Va en dirección de Valverde. Bien Valverde tocando la pelota para Jiménez. Avanzó Jiménez. Jiménez coloca para vecino. Vecino para Arambari. Arambari es que entonces sustitución del futbolista del conjunto uruguayo. Jorge Ventancourt tocó la pelota. Vino al medio otra vez en dirección de vecino. Vecino para colocar la pelota en forma corta para Godín. Godín le dio la pelota en centro con Piquerez. Piquerez entregó la pelota para el puntero Brian Rodríguez. Al ataque Brian Rodríguez coloca la pelota al medio. Vino para Valverde. Valverde para Piquerez. Piquerez tiró centro. ¡Voy! ¡El uruguayo! Álvaro Martínez. Fue la pelota en centro de Piquerez. Entró como trompada. El centro delantero Álvaro Martínez. Y decreta el tanto. Este chico que no tiene techo como lo venimos diciendo. Entró cuerpeando. Y decreta en su partido debut. En la selección uruguaya. Agustín Álvaro Martínez. El tercer gol del combinado Charrua. Uruguay 3. Bolivia 0. Gol convertido por el juvenil Álvaro Martínez. No tiene techo. Abrazado por todos sus compañeros. Una definición tremenda producto de una gran jugada. Una triangulación perfecta. Un pase profundo de Valverde. Entre líneas. ¿Cuánto hace que esperábamos un pase entre líneas? La colocó entre todos los defensas bolivianos. Y atacó el área del jugador Álvaro Martínez. Atacó la pelota. Y con el torso introdujo el balón para marcar su primer gol con la selección. Aparece en el área el goleador. La buscó todo el primer tiempo. Y aquí le mandan la pelota para convertir. Con lo que sea. Pero la mete adentro. Estaban preocupados. Apareció el gol. Y apareció un goleador. Que es mal, es que es mal. Informa Goldex. Ha devuelto la pelota Godín. Godín sacó por la punta izquierda entregando la pelota en dirección de Jiménez. Ataca con la pelota el zaguero del conjunto uruguayo. Da media vuelta con Vecino. Vecino tiró para atrás. ¿Quién va? ¿Quién va? Ay, no, 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 no. No pueden hacer ese gol. Martín decreta la apertura del descuento para el equipo uruguayo. No pueden hacer ese gol. Pasa la pelota, Vecino sin mirar para atrás. Y se queda parado el zaguero Godín. Y entonces tiene que salir desesperado. Muslera y Moreno Martín rematan comodísimamente para descontar. Pero una pelotruesa. Qué boludo dice Godín. Godín es así. Qué boludo dice Godín. Claro. Pase una pavada. Uruguay se come un gol tonto. Realmente pone en partido al equipo boliviano. Justo le iba a decir el tema de los goles a favor. Que era importante. Que Uruguay estaba oleando. No podemos comernos un gol así. No, no. Pero además ha devuelto la pelota. Muslera. Viene el remate por la punta derecha. Derivó al medio la pelota que viene a tomar Vecino. Vecino le coloca para Rambari. Rambari tocó la pelota por la izquierda para Picaré. Picaré para Rambari. Retrocede. Toca más atrás en dirección del jugador. Godín. Godín para Rambari. Rambari entregó la pelota para Picaré. Cambio de ritmo. Y toca muy bien para Brian Rodríguez. Alcance a escapar con la pelota. Pide Álvarez Martínez por el medio. Se va Brian Rodríguez. Tocó la pelota. Barrajeta dio para Brian Rodríguez. ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! ¡Penal! 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 ¡Penal contra Brian Rodríguez! Bien cobrado por aquí. Penal evidente contra Brian Rodríguez. Que venía a buscar la pelota para convertir el cuarto gol. Lo derribaron. Penal bien cobrado. Y es para tarjeta. Tiro penal correspondiente a la selección uruguaya. Bien cobrado el penal. Primero porque el Camerunés le pega todo lo que camina. Es para amarilla. No es para roja. Pero como ya tiene amarilla. Tiene que ser expulsado el Camerunés. Que fue directo al cuerpo de Brian Rodríguez. Gran devolución de Georgian de Rascaeta. Se la sirvió en bandeja. Apretó el acelerador Uruguay. Y se recuperó. ¡Ay, señoras y señores! Oye, se recuperó con Brian Rodríguez. Que fue un fenómeno todo. Porque a Brian Rodríguez lo sacaron. Le pegaron un golpe. Les pegó el Camerunés un golpe bastante fuerte. La pelota de Rascaeta. Para Brian Rodríguez le tiró un anotazo a la cara. Le cometió un claro penal. Un penal que vamos a ver quién va a rematar. Para el conjunto uruguayo. Tengo dos para vos. Ese jugador la lleva con una seguridad impresionante. Es la seguridad de una marca como Volkswagen. Volkswagen, vehículo oficial de la Celeste. Cotrans en cada etapa de tu vida. Acompañándote sin costo. Cotrans, directo a tu casa. Pedidos al 099-111-718. Cotrans, tu cooperativa. Es de Rascaeta que le va a pegar, me parece. El que tiene la pelota es de Rascaeta. El número 3 que se va a venir en Bolivia es Jesús Sagredo. Jesús Sagredo. Hay dos Sagredos entonces. Y se va a retirar el número 19 justamente el Camerunés en un baño antes de que lo expulse. Bueno, Jesús... Alberto. Vamos a llamarle Jesús, ¿no? Jesús Sagredo. ¿Qué número tiene el 3, no? Sí, te escucho. Exactamente. ¿Te escucho? Después de pegar Terán y Ugarte al campo de juego. Manda el maestro. Terán y Ugarte. Terán y Ugarte se preparan para entrar en Uruguay. Se va de la cancha en Umba. Que bueno, jugó un partido bastante grosero. A mí me dio a ser expulsado. Sí, señor. Dame uno, por favor. La pelota recorrió toda la cancha. Fue de un lado a otro como las motos Jumbo, que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay. Es la moto de los uruguayos. Uruguay 3 a 1. Tiene la posibilidad de convertir el cuarto gol Uruguay. Viene de Rascaeta a colocar la pelota en el punto penal. Arco que da la tribuna Welfi de Estadio, campeón del siglo. Va a rematar el penal de Arrascaeta. Brazos en jarra de Arrascaeta. Lo conversa el guardameta Lampe de la selección boliviana. El árbol dice Andaduga a tu lugar. Va a colocar la pelota Arrascaeta para el tiro penal, que va a tomar la selección Uruguay. Ubica la pelota de Arrascaeta, que ya había anotado el primer gol del partido. Gana Uruguay 3 a 1. Se puede poner 4 a 1. Se acierta en el penal de Arrascaeta. Pierna derecha. Toma corta distancia. Va a rematar de Arrascaeta. Tiro penal. Entró. Tiro. ¡Ay! 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 ¡Ay, Uruguay! El uruguayo de Arrascaeta en penal. Tiró con una gran confianza junto al pote izquierdo. Y decreta Arrascaeta cuando transcurne exactamente 21 minutos de juego. Un desahogo de alguna manera ante el error cometido anteriormente por la defensa uruguay de Arrascaeta. Convierte el cuarto gol de tiro penal. Un penal bien cobrado. Uruguay 4. Bolivia 1 de Arrascaeta de tiro penal. Bueno, un manto de tranquilidad para el desajuste que tuvo Uruguay tras el gol boliviano. Llegó el momento de la serenidad. Uruguay marca una distancia nuevamente de 3 goles. Bien ejecutado el penal por George de Arrascaeta. Después de la tormenta del error defensivo de Uruguay aparece la calma, la tranquilidad. Bien por el 10. Bien por el de Arrascaeta. Que es manés, que es manés. Informa gol. Coloca la pelota para Arrascaeta. De Arrascaeta entregó la pelota por adentro para Álvaro Martínez. Fau contra él. El árbitro no lo pitó. Caía el futbolista del conjunto uruguayo que anotó uno de los cuatro goles del conjunto seleccionado uruguayo. Va la pelota para atrás combinado con López. López levantó un centro por la izquierda para Roberto Fernández. En el segundo tiempo la verdad que a mí no me gustó Uruguay. Salvo el gol convertido porque la jugada fue de Braga Rodríguez que fue el mejor jugador de la cancha. Devuelve la pelota a la selección boliviana que ahora juega Pianceres porque Uruguay está jugando como displicente. No le da bola. Devuelve la pelota y combinado de Bolivia centro. Piancero penal, penal, comete Nández, penal, penal favorable a Bolivia. Jiménez cometió el penal. Nández, Nández lo tiró, Nández. Nández comete el penal delantero. Primero penal bien cobrado. Pero todo esto por culpa de Uruguay. Me quedan dudas porque no sé si Nández mueve el brazo. No sé si Nández mueve el brazo. Bueno, cualquier cosa, acá hay VAR. Para mí parece que es penal. Está conversando con el VAR el árbitro del partido. Hay que verlo. Para mí fue penal. Mire, yo le dije enseguida penal. Para mí fue penal. El penal se lo cometen al número 17 de la selección boliviana. Roberto Fernández. Aquí está la jugada. El centro yo lo va a marcar. A ver. No, no, no. No le dio movimiento en el brazo, Nández. A ver, a ver, a ver. No, no, no. No, no, no. No, se lo va anular. Se lo va anular, se lo va anular el VAR. No, no, no es penal. No fue. Si ni mueve el brazo. No, 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 no fue penal. No, se lo va anular el VAR. Se lo va anular el VAR. No lo tocó. Ni lo tocó. Nández ni lo tocó. Pero la verdad que en segundo tiempo, le digo una cosa, está conversando el árbitro del partido con el VAR. Vamos a ver si el árbitro le da corte al VAR o no le da corte al VAR. Si hay VAR se tiene que hacer justicia. Si hay VAR no es penal. Es cierto que el jugador de Bolivia le gana la posición, pero no hay un gesto de Nández que provoque que lo derribe. El jugador va en velocidad y cae en velocidad. Ojo que si el árbitro está seguro del penal, lo está cobrando, lo está cobrando el penal. Pero si está seguro, se tiró como en la guerra. Yo la verdad que, mire, a primera instancia hay penal, pero acá veo la jugada muy clara, no hubo penal de Nández. No hubo un movimiento con el brazo. No se ve penal. El árbitro está escuchando al VAR. Está hablando con Godín. Dice, ¿no me llamaron? Sí. A ver. El tema, Alberto, que no fue hombro contra hombro. El tema fue hombro de Nández contra la espalda del boliviano que le ganó la posición. Y por ahí la interpretación del árbitro. Está Moreno Martín para tirar el penal. Pero el árbitro todavía está escuchando. Me parece que está hablando con Godín y está escuchando al VAR. Le está pidiendo a Godín que se aleje de la línea de marcatoria del área mayor. Y cobró nomás el penal. Para mí, mire, sinceramente, en primera instancia me pareció penal. Pero en la segunda no, ¿eh? En primera instancia, cuando lo vi en vivo y en directo la jugada, ahora cuando la vi porque yo no me... Sí, escucho. Ahí le está llamando, mirá. Ahí está haciendo gestos con la oreja. Ahí está. Está haciendo gestos con la oreja. No, es que no lo puede cobrar. Es que no fue penal. No lo puede... Para mí no fue penal. Mire que yo en vivo lo vi como un empujón. No veo ningún movimiento del brazo de Nández que desestabilice al adversario. Más allá de todo esto... Mal marcado. Lo va a mirar. Lo va a mirar. Claro, claro. Lo va a mirar. No es penal. Pero más allá de todo esto, la defensa de Uruguay si juega así en el partido que viene contra el Ecuador, me parece tremendas dudas. Porque el segundo tiempo de la saga central uruguaya fue de terror. Y de los mediocampistas también. Sí, cayó en un pozo vecino y el técnico lo saca vecino y lo que entra no juega bien. Claro. No entró a Rambarri. Usted lo ve a Rambarri en la cancha. Ni a Rambarri. Y generó problemas en el fondo. Pero además hay un desconcierto entre Godín, Jiménez. Y no tiene nada que ver los marcadores. El técnico tiene que pasar a Nández a la mitad de la cancha que es el único que le da intensidad para recuperar. Porque Uruguay perdió fuerza para marcar en la mitad de la cancha. Está a mirar el VAR el árbitro. Y lo va a anular. Esto estoy absolutamente convencido. No va a cobrar penal. O sea, ya se lo digo ya. Se lo digo ya. O sea, si hay una cuestión lógica. Si el VAR sirve para algo. Para mí no es penal. A veces no sirve para nada. Es una jugada de interpretación. El árbitro puede... Después que ve la jugada es una decisión del árbitro. Sí, no, por supuesto. Pero acá no hay interpretación que valga. No lo tocó. No fue penal. No es penal. O sea, mire que yo lo vi en primera instancia. Si acá no hubiera... El árbitro vio la misma foto que usted que la cobró. Para si la venga a la letra no puede ser penal. ¿Cómo, cómo? Que tocarlo toca, ¿no? Pero viene de atrás. No, 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 para mí lo digo. Pero se zambulle. Se zambulle el jugador. Está bien. No es penal. A ver, la provincia vendiendo, por favor, Tuana. Porque podemos hacer dos cosas a la vez. Eschneck hizo la milanguesa, que es todo. Es hamburguesa y es milanesa. Milanguesa es Eschneck. Porque lo pidió la hinchada. Se viene el Ciberfest de Mercado Libre. Con hasta 60% off. Y envíos gratis a todo el país solo. En Mercado Libre. El partido se aporta cerradas, pero con los lubricados de Prime. Vos entrarás por donde sea. Prime, diversión asegurada. Seguinos en Instagram. Arroba Prime Uruguay. ¿Qué cobras? Preguntan los jugadores. Es juez. Aprovecha para contarles que en Escotia pueden cobrar el sueldo y acceder a los mejores beneficios. Abrí tu cuenta sueldo en escotiabank.com.ui. Pero mire cuánto tiempo se pierde. Esto es lo que a mí no me gusta. El árbitro está de frente. No tiene a ningún jugador que le obstaculice la vista. El árbitro lo ve perfecto. Mire, yo también lo vi perfecto. Yo vi penal de acá. Perfecto. Nosotros estamos sesgados. Al estar sesgados no podemos ver el brazo de Nández. El árbitro está atrás de la jugada. Y es claro que Nández no hace un gesto en ningún momento para verlo. No hay ningún gesto en el brazo. Yo confieso que de primavera, de primera como se dice. No, penal. Pero después cuando lo veo, me resulta muy claro que no fue. Hay un momento que Nández se inclina. Estoy tan seguro que no lo va a cobrar. Estoy segurísimo que no lo puede cobrar. No fue. Eso es lo que digo. A ver, venda dos, por favor, tú, Ana. El 10 arma el juego como nadie. Vos arma el seguro de tu auto como querés. Y pagando lo que querés, entra a miauto.sbi.u y SBI seguros. Avanza seguro. Hay jugadores que se abren paso para triunfar. Como paso de los toros y sus nuevas latas. Abran paso, llegó la nueva lata. ¿Pero qué está mirando el árbitro? La película es fugitiva. Se queda dos horas ahí mirando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Escuchó? Lo que está pidiendo es verla desde otro ángulo. Lo que pasa es que la única cámara clara es la que está mostrando la televisión en este momento. Correcto. Bueno, les repito que Ecuador-Chile empataron 0 a 0. Brasil-Argentina se suspendió. A ver, el árbitro dice que vio el penal. Vio, cobra penal. Penal. Ah, cobra penal. Me ganó. Cobró penal. Le dije, es de interpretación. Para mí no hay una cámara que le muestre que Nández no mueve el brazo y no se anima a anularlo. A ver, es el hombro de Nández contra la espalda del boliviano. Yo no sé. Yo, sinceramente... Nández mide 10 centímetros menos, ¿no? De esto, yo cada vez... Me parece que el VAR, que viene para su... Es cuestión del árbitro, no del VAR, ¿eh? Este es el árbitro. No, no, acá decidió el árbitro, sí. ¿Quién es el que lo va a tirar? A ver si alguien me dice... Martín. Martín. Bueno, Martín otra vez. Bueno, es un jugador de categoría, ¿no? Bueno, le está protestando Muslera. Muslera se coloca en la línea de marcatoria. Hoy no tuvo responsabilidad Muslera de nada. No, lo mataron. Lo mataron hoy. Mire, como premio capaz que ataja el penal. Porque es lo único que falta. Que salve la plata de una defensa que fue desastrosa en el segundo tiempo. Va a tomar el penal Moreno Martín. Se toma carrera frontal. Vamos a ver si se tira bien el arquero. A ver, a ver, a ver, a ver. Moreno, Moreno, Maga, tira, gol. Gol del equipo boliviano. Descuenta 4-2 el partido. Moreno Martín de tiro penal a los 38 minutos del segundo tiempo. Qué manera es que agarra el partido, ¿eh? La verdad... Qué manera, ¿eh? Un penal innecesario si es que no fue. Para mí no fue. Pero bueno, 4-2. Por problemas de Uruguay se complica el propio Uruguay el partido. Defendiendo así, no quiero ni saber la cosa contra equipos de mejor nivel. ¿Quién es el once? Bueno, Alberto, sí. Las variantes en Bolivia que se va a requerir en este caso. El once es Rodrigo Ramallo. Pero primero se vienen los cambios en Uruguay. Se va a retirar el 10, George Anderra Caeta, para que ingrese Gastón Pereiro. Y se va a retirar el capitán Diego Boehm. Va a pasar la cinta para Fernando Mulera. Con la 4, Ronald Araujo. Esos son los cambios en Uruguay. ¿Qué número tiene Pereiro? El once. El once en Pereiro. ¿Y quién se va el 17? Se va en Bolivia el 17, Roberto Fernández. Y entra Ramallo. Y ya está con la once Ramallo. Ramallo con la once. Bueno. Nos vamos a quedar hasta mañana acá. Porque el tiempo que se perdió entre mirar el penal y todo lo demás. Se reanuda el espectáculo. Vamos a ver la pelota. La selección igual a 4 a 2. Un partido para ganar los 6 a 0. Se está ganando 4 a 2. Va la pelota corta. Entregaron la pelota que vino para Henry Baca. Se acerca el área. Toca la pelota en la punta para Sagredo. Sagredo para Henry Baca. Henry Baca tocó para Martín. Martín Moreno Martín para Sagredo. Tiró violento y la paró finalmente. Y con la meta Buslera. Está terminando este partido. Faltan 10 segundos. Va a pitar el árbitro en cualquier momento el señor Aquino. Va a ganar Uruguay por 4 a 2. Teniendo... Habiendo tenido la posibilidad de golear. Pero de golear no con 4 a 2. Sino con 4 a 0. Con 5 a 0. Y termina el partido. Terminó el partido. Pita el árbitro en el partido. El señor Aquino ganó Uruguay. El público se va contento por el triunfo. Y por un primer tiempo magnífico Uruguay. Y un segundo tiempo. En donde el medio campo para atrás fue un desastre. Menos mal que hoy jugó Brian Rodríguez. No porque era verdad. Menos mal que Uruguay siempre estuvo en ventaja. Claro. Y que a medida que le descolegían un gol. Apretaba un poco el acelerador. Pero después... Fíjese. Después viene la crítica. Y la crítica viene por lo último que se vio. Porque los primeros fueron muy buenos. Claro. Uruguay creo que... Yo creo que está... El tema de que está gestionando. Como dice Tavares Jugadores. Sacó a Bentancur. Porque no son dos partidos la eliminatoria. Son tres ahora. O sea que tiene que cuidar los jugadores para tres partidos. Déjenme presentar el hombre lumbo del partido. Que yo sé quién es. Voy a poner dos hombres lumbo. Preséntemelo por favor. De Celeste. Presenta el jugador zumbo del partido. Sin duda fue Brian Rodríguez. Otro más que es de haber quedado en la cancha. Hubo que sacarlo para gestionar para el jugador para el próximo partido. Porque no se explica por qué salió de la cancha. Yo coincido totalmente con usted. Y le voy a agregar como premio los dos goles a Arrascaeta. Usted por favor Arce. Sí. Me quedo con Brian Rodríguez y Arrascaeta. Los dos jugadores más importantes de esta selección uruguaya. Vamos usted con opinión Richie. Sí, sí. La velocidad fue desequilibrante. Quiso durante todo el tiempo que estuvo en el campo de juego. Brian Rodríguez. Pero si hay que mencionar a alguien más. Me voy a quedar con el canario Álvarez Martínez. Que quiso toda la noche. Y por suerte debutó con gol. Sí, señor. Fueron los tres mejores de Arrascaeta. Hubo buenos rendimientos. Me gustó Nández. Y Álvarez Martínez. Me gustó Nández. Me gustó Piquerez. A mí me gustó. Me gustó. Levantó Valverde. De la mitad de la cancha para adelante. Todos jugaron bien. ¿Quién me llamó? Acaba de terminar Alberto. En el Defensores del Chaco, Paraguay y Colombia. Empataron uno a uno. Decime la tabla. Cómo quedó. Porque ahora sí la tabla. Está Uruguay cuarto solito, ¿verdad? Cuarto solo Uruguay. Brasil líder con 21. Argentina 15. Ecuador 13. Uruguay cuarto con 12 unidades. Colombia está quinto con 10 puntos. Paraguay sexto con 8. Luego viene Chile con 7. Bolivia 6. Perú 5. Venezuela 4. Y ahora tenemos más 2 en saldo de goles. Exacto. 12 a favor. 10 en 4.